Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Neutral FM. En nuestro programa es Tiempo con Angélica Esa de Juan de la Cruz. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchas informaciones, un invitado especial con el cual vamos a abrir nuestra sección. Una persona con mucha experiencia y mucha data de trabajo en Santo Domingo Norte y que vamos a comentar inmediatamente con nuestros compañeros. Tenemos también la presencia de nuestra amiga y compañera Inés Vázquez. Saludos, Inés. Un placer estar aquí en este momento. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Carlos Ortiz. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Carlos. Carlos, bienvenido a la Cruz. ¿Cuánto tiempo? Así es, bienvenido, Carlos. Nos sentimos contentos con tu presencia en este lugar. Y hay muchas informaciones que los municipios que nos sintonizan de Santo Domingo Norte y del país también, porque usted es una persona importante a nivel nacional dentro, no solamente de las filas del PRM en áreas políticas y sociales, sino también de Carlos Ortiz, subdirector de pasaporte. Excelente trabajo que están haciendo allá, pero antes tenemos unas cuantas preguntas antes de hablar de eso. Carlos, nosotros sabemos que usted tiene aspiraciones dentro de lo que son las filas del PRM a nivel político, pero quisiéramos primero que las personas que nos sintonizan a nivel nacional a través de la plataforma de Natural FM conozcan un poquito de usted. ¿Quién es Carlos Ortiz? ¿Cuáles son sus labores que ha hecho allá en el municipio de Santo Domingo Norte? Yo la conozco mucha, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado, ¿verdad que sí? Pero vamos a informar a la población sobre usted. Bueno, nada, yo, como ya tú has dicho, Carlos Ortiz, soy un joven que en los años de 1987 emigra de un campito del bosque de Monteplata, llamado el Bosque de Monteplata. Y vinimos a residir a Sabana Perdida, desde el 87 hasta la fecha. Hemos residido en Santo Domingo Norte, primero en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, luego en Brisa de los Palmares, donde vine a residir con mi madre, que vino del campo un año después. Y luego, pues, me casé y viví en Los Palmares por 17 años. Y ahora residimos en la Jacó, más luta detrás del supermercado Olé. Bueno, nada, yo, viniendo del campo, que vine a trabajar y a estudiar, pues, ahí en Sabana Perdida, en la Otilia Peláez, terminé el bachillerato, tercero y cuarto del bachillerato. Y ya luego, pues, voy a la Universidad de Utesa, me gradué de abogado en el año de 1992. Desde esa época, pues, tuvimos, instalamos nuestras oficinas como abogado. Y desde ahí, de Sabana Perdida, pues, hemos servido a la población de Santo Domingo Norte, muy especialmente de Sabana Perdida, que hemos puesto nuestra profesión al servicio de la comunidad, ayudando a las juntas de vecinos, a las organizaciones sociales y comunitarias como abogado, y a los particulares también, que así demandaban o demandan de nuestro servicio. Siempre hemos estado ahí con puertas abiertas. También, pues, nos involucramos en el área política, además de lo social. En lo social llegué a ser miembro de varios clubes, dentro de ellos el Club de Leones Salome Oureña, donde ocupé las posiciones de primer vicepresidente, luego de presidente del Club de Leones Salome Oureña. También hemos participado, participé en nuestra juventud, en varios clubes culturales, en donde también hacíamos teatro, de manera que siempre hemos estado involucrados en las labores, en las iglesias también. La iglesia fue parte de los que leía la palabra, la liturgia. Hemos estado siempre involucrados en todo lo que tiene que ver con las labores sociales y comunitarias de nuestro Sabana Perdida. Luego ya pasó a ser actividades políticas en el año 2001, y desde ahí hemos estado haciendo labores políticas. Hoy día, pues, hemos aspirado a diputados en otras ocasiones. Hoy día somos subdirector de pasaporte, y también estamos llevando a cabo una candidatura a alcalde por el municipio de Santo Domingo Norte en este momento. ¿Inés? Así mismo es. Sabemos que usted es subdirector. Te puedo decir también, como parte de quién soy, bueno, que soy también padre de tres preciosos niños. Esposo de Patricia Núñez, una joven muy activa y destacada ahí en Santo Domingo Norte. Te voy directora general de Súperate, directora regional de Súperate de Santo Domingo Norte y Monte Plata. Así mismo es. Estuvimos investigando ahí que también es subdirector de pasaporte. Sí, sí, sí. Y mi pregunta es la siguiente. Durante esta gestión, ¿cuáles son los programas que han realizado ahí en pasaporte? Ah, bueno, nada. Hemos dado continuidad a las labores de trabajo diario, de las demandas de pasaporte, con algunas que otras novedades y particularidades de nuestra gestión. Allí, pues, el director Néstor Julio Cruz Pichardo, en compañía con nosotros, sus directores, que somos cinco, hemos estado trabajando para modernizar aún más y para dar una asistencia ya más directa y más eficiente a las demandas de pasaporte. El documento de pasaporte que se ha convertido prácticamente en un documento de identidad más, como la cédula, casi todo el mundo quiere un pasaporte, aún cuando no tenga visa. De manera que hoy día, pues, la demanda de pasaporte es bien amplia. Nosotros que estamos apostados en Sanvil, tenemos una demanda diaria de 150 a 180 personas que van a solicitar el servicio de pasaporte. Igual que en la sede central, que anda por unos 400 promedio diario de personas que solicitan el pasaporte. Por eso, todavía se está haciendo la solicitud de por cita en razón de la alta demanda que tiene este servicio. Se han escuchado, Carlos, se ha hecho más eficiente el servicio ahora en pasaporte. Sí, claro, sí, claro. Hemos eficientizado un poco más el documento que se hace VIP, se está ya otorgando un plazo de dos o tres horas. Excelente. El otro normal se está otorgando en cuatro o cinco días laborables. Pero la verdad es que como ha crecido tanto la demanda y todavía arrastramos un cúmulo de demanda fruto de la pandemia, que hubo un tiempo que se paralizó, todavía lo estamos haciendo con cita, pero ya un poco más cercana la fecha de las solicitudes. Así es. Con respecto, Carlos, a la labor política, vamos ahora a lo que le interesa a los municipios de Santo Domingo Norte que nos siguen, que tenemos muchos ya que desde antes del programa ya nos están contactando, que sabían que usted iba a estar aquí en el programa. Entonces, ¿cómo va el PRM a lo interno del partido allá con respecto al crecimiento y los trabajos sociales que ha estado haciendo el partido? Bueno, el PRM va muy bien en Santo Domingo Norte. Nosotros tenemos una labor cotidiana de servicio a la comunidad a través de los diferentes ministerios que tienen radio de acción en el municipio. por ejemplo, allá tenemos oficinas provinciales y regionales de la CAS, tenemos de Súperate, tenemos de las distintas, por ejemplo, de De Este, que es una de las distribuidoras que nos compete a nosotros en términos de territorio. La regional de área 3 de salud, que está haciendo una labor extraordinaria, igual que el Servicio Nacional de Salud. son de las cosas que nosotros podemos exhibir con mucha eficiencia. Tenemos una ciudad de la salud con tres hospitales, ya otro cuarto hospital que se pretende inaugurar en los próximos meses, que es el Hospital General. Allí se van a brindar todas las demandas de salud en términos generales. Tenemos un traumatológico, uno de los niños, y tenemos también un materno infantil. Y ahora vamos a completar con el Hospital General. Tenemos que el municipio también está siendo impactado por diferentes, por ejemplo, por obras públicas también. Se está también trabajando en el diseño de la obra de la extensión del metro, que va desde la Mamá Tingó hasta próximo, aquí a Punta. Se está trabajando también ampliamente en la reparación y construcción de cañadas, saneamiento de cañadas, aquí en los Altos de Sabana Perdida. Se hizo un trabajo extraordinario por parte de la CAS. Se está trabajando también en la construcción de viviendas, para el programa Vivienda Feliz, que lleva a cabo el gobierno, para favorecer a las personas que no tienen vivienda. Se está trabajando también en varias obras importantes, como el pavimento de las calles, la construcción de aceras y contene por parte del gobierno central, a falta de las acciones de la alcaldía del municipio, que está haciendo muy pocas cosas, que no hay una obra de importancia que exhibir por parte de la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte. El gobierno ha tenido que acudir allí a trabajar con el pavimento de las calles y ya hemos impactado varios sectores, como la colina de Barrio Nuevo de Sabana Perdida, también el sector de Los Arqueanos, de aquí de San Felipe, también se ha estado impactando con el asfalto. Y se tienen proyectadas una serie de vías importantes para pavimentar. La 28 también ya fue impactada, se le echó su pavimento, que era una obra muy demandada por muchos años. De manera que se está trabajando, se está trabajando duro en el municipio, al igual que en todo el país. Allí se siente la mano del gobierno. Ahora mismo se está entregando unos bonos familiares, este bono de un millón de bonos familiares que destinó al gobierno, y allí se van a entregar unas 17 mil bonos, que son por un valor de 1.500 pesos, una entrega única, y que para el municipio será esa cantidad. En Huaricano unas 5.300 familias van a ser impactadas, donde ya se empezó, ya se han entregado mil y pico de bonos a personas de escasos recursos, cosa que sirve de alivio de alguna forma para las personas de escasos recursos, y que sirve también para paliar la necesidad que viene acusando la población a raíz de los altos precios fruto de la pandemia, fruto de la guerra de Ucrania y Rusia, y otros factores que influyen a que haya altos precios en los productos de consumo masivo. También hemos impactado en los últimos días, también con diferentes instituciones. Hace poco, Súperate, a través de la subdirección comunitaria de Súperate, se impactó Las Colinas, Marañón, Barrio Risa de los Palmares, y otros sectores, con un operativo amplio, allí se llevaron varios servicios, se llevó la inclusión de Senasa, la inclusión de Súperate, para nuevos beneficiarios, se llevó también la participación de De Este, para cambiar luminarias, se llevó también un programa de Identifícate, que es un programa que tiene Súperate, para llevar allí solución a las personas indocumentadas, a personas que no han sido declaradas, que es un servicio muy importante, operativo médico, la vivienda feliz, todo eso se llevó a cabo ahí. Y luego también, pues, ese mismo, ese mismo programa, se va a llevar, y se está llevando en Guaricano, que se llevó en Guaricano la semana pasada también, junto con los bonos, y ese mismo programa se va a impactar con todos los otros sectores, pero, también, unas 15 instituciones, empezaron también a hacer esa misma operación en Guaricano, hace ya un mes y medio, y se llevó allí a impactar esas comunidades con servicios, allí estuvieron interviniendo también, Súperate, Senasa, Desarrollo Barrial, Desarrollo Provincial, la Dirección de Pensiones, y cada una de ellas, fue llevando soluciones, a esos varios, también estuvo ahí, el Plan Social de la Presidencia, los Comandos Económicos, llevando un amplio operativo, también, fue llevado, ahora, la semana pasada, hace 15 días, al sector de Higüero, ese mismo impacto se llevó, ese mismo programa se llevó, a esos sectores, y tienen programado que vaya a Sabana Perdida, a Villamilla Norte, a Villamilla Sur, lo que indica que el gobierno, así como lo está haciendo en Santo Domingo Norte, lo está haciendo a nivel del país, pensando en los pobres, y yendo en auxilio de los más vulnerables del país. Excelente, Carlos Inés. Carlos, vamos a hablar acerca de tus aspiraciones a la alcaldesa. Ay, 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 la gente esperando. Cuéntanos, cuáles son tus propuestas, si tienes un programa de trabajo, nos puedes, adelante, queremos saber un poco. Claro, claro, mira, nuestro municipio, Santo Domingo Norte, que es un municipio de 48 mil kilómetros cuadrados, de casi un millón de habitantes, en el censo del 2010, la población andaba por un 500 mil personas, ya ahora andamos por 370 mil votantes, y ya para este censo, de seguro que nosotros vamos a andar casi por el millón de habitantes. Es uno de los municipios más grandes del país, el tercero del país, y es un municipio pujante, un municipio que tiene muchos potenciales, que exhibir muchas cosas que se puedan explotar. Soy de los que creo que el municipio de Santo Domingo Norte no ha sido bien explotado, bien trabajado, las autoridades que hemos tenido se han quedado cortas con lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Vemos unas imágenes, Carlos. Es un municipio que necesita de mucha atención. Sí, ahí son operativos de fumigación que nosotros llevamos a cabo en el municipio, es un municipio que tiene muchas carencias, y que hemos ido en auxilio de esa comunidad. De ahí me ven a mí mismo con la fumigadora en la mano. Ese soy yo. Mi cuestión del trabajo. O sea que Carlos está operativo, señores. Eso es de palabra, Carlos. Eso es el sector de Sierra Prieta, una comunidad muy lejana del municipio y muy afectada por los mosquitos, y además que hay ahora una ola de dengue, que nosotros hemos ido en auxilio de ese y muchos otros sectores del municipio que demandan de nuestro servicio. Ahí estamos en otro sector, también ahí estamos por Sabana Perdida, llevando también ese tipo de operativo. Carlos, el disactivo, señores. Sí, 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 porque el municipio lo requiere, el municipio demanda de que sus mejores hombres vayan a auxilio de este municipio que de verdad que necesita mucho. De ahí que yo te decía que hay que explotar nuestro potencial. Nosotros tenemos un parque Mirador Norte con casi 6.000 tareas de tierra. Así es. En donde tiene una fauna excelente, prácticamente endémica. Tiene allí a lo interno un lago precioso y una flora bellísima y tiene exuberante belleza. Pero nosotros no hemos sabido explotar eso a nivel de que puedan ir turistas nacionales e internacionales a ver esa belleza. Pero también nosotros tenemos una laguna que se llama las lagunas de los humedales de los Sama. La laguna de los Sama, claro. Que mucha gente ni siquiera la conoce. Así mismo. La gente no conoce qué son los humedales de los Sama. Sin embargo, tú le preguntas a la mayoría qué son las lagunas Grigri que están por allá lejísimos, por Cabrera, Río San Juan, y la conocen. Sin embargo, la gente no conoce los humedales de los Sama, que son un área protegida y que son un área bellísima que pueden ser explotadas turísticamente. Que yo he llamado a un programa que vamos a implementar, que lo vamos a llamar una ruta ecoturística que va a partir de aquí, del Parque Mirador Norte hasta llegar, caminar por el río Isabela, caer al río Sama y llegar a los humedales de los Sama para allí dar a conocer a los turistas internos, los turistas que puedan venir de otros litorales internacionales, si es posible. Así es. A conocer qué son las lagunas de allí, de las humedales de los Sama y todas otras cosas. Tenemos una circunvalación también que tiene terrenos extensísimos que nosotros también a eso le hemos llamado para el futuro un corredor industrial que debe instalarse por allí para mitigar lo que son la falta de empleo, que es uno de los problemas básicos que tiene el municipio. La falta de empleo en el municipio es demasiado alta y nosotros demandamos de que el gobierno preste atención a esto y que se construya allí en esa vía una ruta, un corredor industrial para ir a mitigar esa parte de los empleos. Y además de que son los terrenos, tenemos terrenos disponibles y otra de las razones para descongestionar de la contaminación al polígono central donde están instaladas la mayoría de las instituciones o empresas o industrias que hoy están contaminando al Distrito Nacional. Y allí pueden instalarse otras nuevas también. Correcto. Pero también nosotros necesitamos la construcción de importantes obras, obras grandes que no necesariamente tenga que hacerle el ayuntamiento, pero que sí el ejecutivo del ayuntamiento, que sería yo en este caso, vamos a gestionar con el gobierno central la construcción de obras importantes como dos puentes para entrar al municipio, para facilitar la entrada y salida, que son una de las razones por la que muchos empresarios no van al municipio a instalarse allí, a invertir, porque le tienen miedo a los tapones. Así mismo. Cuando tú vas a entrar al municipio, tú te encuentras con un tapón de una y dos horas y para salir también, entonces construyendo un puente por Villa Meya y un puente por los Minas, pues podemos resolver ampliamente eso. Hay otra solución del transporte que va por el, por la avenida de la Jacobo Masluta a caer hasta aquí al parque El Botánico y nosotros allí en asesoría con un ingeniero arquitecto que nos plantea la solución de un túnel que va cruzando, si tú vienes de la Jacobo, cruzando ahí de una vez que cruza el puente, hace un túnel para salir al Botánico, cruzando la cañada esta que está por aquí por la Colombia y ya eso resolvería un, eso resolvería fácilmente, eso se convertiría en un expreso y que sería prácticamente el desahogo del municipio de Santo Domingo Norte y que además también ahí tenemos la circunvalación, el, 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 tenemos el aeropuerto y eso serviría también para que ese aeropuerto pueda ser utilizado con mayor exacto, frecuencia y además nuestro municipio se sigue exportando que es de la cosa que ando buscando, ando buscando exportar el nombre del municipio. En la medida que hay facilidad de entrada, de transporte, la mayoría de la gente va a usar ese aeropuerto por ser el más cercano al polígono central. Sí, es. Ese aeropuerto se convertiría en un aeropuerto internacional y ese túnel resolvería rápidamente esa situación y nosotros pudiéramos desde, desde fuera del país dar a conocer a Santo Domingo Norte que hoy día todavía aquí en el país tú preguntas, hay gente que te dice dónde queda Santo Domingo Norte y tú tienes que decirle Villamella que es lo único que la gente conoce para saber dónde está Santo Domingo Norte. Esa es una de las cosas que nosotros pretendemos hacer además de las cosas normales y de las competencias propias del ayuntamiento que este alcalde no ha hecho que son la construcción de calles aceras y contenes la preparación de las calles para que sea pavimentada hoy día el gobierno central tiene un programa de pavimentación pero no ha podido hacerlo con amplitud en el municipio de Santo Domingo Norte porque no encuentra las calles listas para que se le ponga el asfalto eso es competencia del ayuntamiento pero este alcalde no está en nada de eso ha gastado más de 2.400 millones de pesos y no se conoce una obra de importancia que haya hecho no ha hecho un centro comunal no ha reparado una cancha para los jóvenes para que los jóvenes allí puedan tener un espacio de diversión no ha construido una cancha nueva no ha construido un centro comunal no ha construido una iglesia no ha reparado una iglesia no ha reparado una casa a personas de escasos recursos no ha echado un piso de tierra de manera que no sabemos donde este señor ha gastado todo este dinero que hoy día recibe el ayuntamiento acaba de darle unos 53 millones de pesos al gobierno central para gastarlo en las aceras y contener y hoy se le está reclamando por parte de los de los regidores reclamándole que donde ha gastado ese dinero y él dice que no le ha puesto la mano si no le ha puesto la mano entonces eso es desidia eso es dejadez o eso es falta de gerencia porque ese dinero es para gastarlo y hay mucho hay que invertir de manera que nosotros tenemos un programa amplio amplísimo de construcciones grandes y pequeñas un mercado que necesita el municipio no es posible que estando nosotros a la puerta de provincias tan importante como Monteplata tan productiva tengan que venir de Monteplata al aquí al al mercado nuevo teniendo ahí a Villa Mella con una población de consumidores tan amplia que puede dejar su mercancía ahí y evitarse también el tránsito tedioso que hoy ocurre de manera que si nosotros instalamos y construimos un mercado en Santo Domingo Norte pues esto primero va a dar facilidad a los productores que lleven su mercancía más cerca segundo a los consumidores de que tengan la mercancía más accesible asequible también y también va a contribuir grandemente a que haya empleo en mano de obra empleada en nuestro municipio de manera que son muchas de las cosas que nosotros pretendemos incentivar para que se logre hacer en nuestro municipio y nuestro municipio pase de ser un municipio olvidado un municipio arrabalizado un municipio que le faltan muchas cosas todavía para que con su población que tiene sus potenciales que tiene pueda exhibir otros logros y otro crecimiento y otra proyección así mismo Carlos ya vamos a la segunda sesión del programa antes que nada queremos unas palabras suyas para los municipios de Santo Domingo Norte ¿por qué Carlos en el 2024 debe de ser alcalde? bueno Carlos te respondo ¿por qué Carlos Ortiz? debe salir del 2024 ah bueno Carlos no debe salir del 2024 porque va Carlos Ortiz a ocupar eso es por lógica ¿verdad? allí se dice que de Carlos a Carlos Carlos le va a entregar a Carlos Ortiz de manera que nosotros ¿por qué votar por nosotros? bueno por la experiencia que tenemos nosotros tenemos una experiencia aquilatada una trayectoria política social comunitaria en nuestro municipio residimos en el municipio permanentemente con puertas abiertas dando servicio y dando la cara a la gente que son de las cosas que la población hoy día está observando la dirigencia está observando también en que nosotros unificamos al PRM en el municipio somos una persona que no hemos tenido nunca ningún tipo de contradicción con nadie nos hemos llevado bien con con el partido el partido reconoce nosotros una persona leal al partido sin ningún tipo de discusión y muchas de estas cualidades pues la población y la dirigencia del municipio la está observando en nosotros por eso hoy estamos cosechando el mayor apoyo de la dirigencia del municipio y seguro que estamos de que vamos a ser el candidato al interno y el alcalde al final de Santo Domingo Norte por el PRM excelente pues muchas gracias Carlos Ortiz un placer y la puerta está abierta para acá para cualquier propuesta cualquier proyecto que ustedes tengan estamos disponibles para ustedes muy bien muchísimas gracias por la invitación un placer vamos a la pausa y no se muevan seguimos acá muy bien que camina cambio de aceite repuestos nuevos y usados venta de batería y servicio de mecánica en general estamos ubicados en la avenida los restauradores sabana perdida número 56 con los teléfonos 809-590-9579 el morenito que camina el único repuesto que no cierra en sabana perdida pilar especial arreglos de globos y flores globos con helio decoración de cumpleaños desayunos y artículos personalizados envolturas de regalos accesorios y más estamos ubicados en la calle respaldo 13 plaza cuchicuchi local 4A con el teléfono 849-873-3208 síguenos en nuestras redes sociales facebook e instagram y Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora número 20 En Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde El Playlist Musical Más Actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene y lo que te motiva Está en Neutral FM Repuestos El morenito que camina Cambio de aceite Repuestos nuevos y usados Venta de batería y servicio de mecánica en general Estamos ubicados en la Avenida Los Restauradores Sabana Perdida Número 56 Con los teléfonos 809-590-9579 El morenito que camina El único repuesto que no cierra en Sabana Perdida Pilar Special Gift Arreglos de globos y flores Globos con helio Decoración de cumpleaños Desayunos y artículos personalizados Envolturas de regalos Accesorios y más Estamos ubicados en la calle Respaldo 13 Plaza Cuchicuchi Local 4A Con el teléfono 849-873-3208 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Repuesto nueva era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora Número 20 En Los Ríos Frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos nueva era Abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana A 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana A 1 de la tarde Y domingos de la tarde Y seguimos en su programa Es Tiempo con Angélica Esa de Juan de la Cruz por las plataformas de Neutral FM Ahora tenemos un invitado que es un dirigente magisterial de la ADP del municipio de Santo Domingo Norte líder comunitario y político Eduard de la Cruz Peguero Saludos Eduard, un placer tenerlo acá en cabina Muchas gracias Inés El placer es mío estar aquí con ustedes Así es, nosotros vamos a hablar Eduard algunos puntos específicos con respecto a lo que sucedió hoy frente al Ministerio de Educación antes dar una queja, así como docentes que somos también de que, que está pasando con los monitores del área docente los monitores del área docente, al igual que vamos a tratar el tema con Eduard a continuación estuvieron hoy en largas filas por largas horas esperando su pago por cheque El Ministerio no ha dado tampoco una explicación porque estos monitores de las áreas de arte de las áreas, diferentes áreas del saber como educación física estuvieron allá directamente en el Ministerio cobrando por cheque yo entiendo que están buscando algunas botellas o algo así, ¿verdad? haciendo auditorías pero lamentablemente no es la forma se supone que a nosotros los docentes se nos pide mucha planificación de parte del Ministerio para que hagamos la cosa en orden y planificada mas sin embargo cuando ellos tienen algunas actividades como estas entonces para nada es planificado el proceso como comentaron algunos maestros allá que vamos a ver algunas imágenes también de ustedes que estuvieron presentes así que volvámonos ahora con las informaciones que tú nos tienes con respecto a PREPAR y la situación que está pasando con el Ministerio de Educación Gracias por darnos la oportunidad de llegar al público de este programa tan apreciado en el día de hoy estuvimos al frente del Ministerio en pie de lucha con los profesores de PREPARA es bueno que el país toda la República Dominicana sepa que desde el 2013 los maestros de PREPARA no tienen un aumento salarial y todos sabemos cómo está la canasta básica familiar así mismo los maestros de PREPARA están oscilando en un salario de 5.800 y 6.000 y pico de pesos dependiendo la cantidad de horas que tenga cada alguno y de verdad es una lucha justa la que estamos reclamando y en el día de hoy después de esta pequeña concentración que tuvimos al frente en la tarde de hoy la ADP y el Ministerio de Educación con el nuevo ministro Ángel Hernández se iban a reunir a las 4 de la tarde por lo que esperemos que se ponga en el tapete la agenda de los profesores de PREPARA es así mismo que mira que como te he mencionado la canasta básica ha subido mucho yo siempre he comentado en este programa que debía de estar en algunos 45.000 47.000 pesos según los cálculos Guido Gómez Mazara que es parte del gobierno le refirió hace varios días atrás que está sobre los 40.000 pesos o sea que me reafirma las ideas que yo tenía sobre el precio de la canasta básica que yo siempre me he preguntado cómo vive una persona con un sueldo paupérrimo el sueldo mínimo creo que ronda los 12.000 13.000 pesos antes era algunos 8.000 9.000 pesos pero aún así la diferencia para llegar a la alimentación básica del dominicano es demasiada o sea con respecto de los 12.000 15.000 pesos a los 40.000 a más de 40.000 pesos que ronda la canasta básica entonces cómo viven las personas cómo viven estos maestros y por qué el ministerio lo exige tanto a los maestros si con un sueldo paupérrimo como el que se está cobrando un sueldo de cebolla vi que tú publicaste ahí en unos estados cómo se puede trabajar de esa manera para una educación integral sí como pueden ver en pantalla estuvimos ahí hoy al pie del cañón como dicen popularmente es fuerte así como ustedes lo escuchan que un maestro de prepárate esté cobrando 5.800 pesos y lo más penoso es que hay profesores que solamente están cobrando eso de prepara porque hay otros que estamos en la jornada extendida y también pertenecemos a prepara que por lo menos tenemos un rejuego pero la situación real es la siguiente que muchos de los maestros tienen que dedicarse a otras cosas en el día de no vivir para poder subsistir el día a día entonces ahí estuvimos hoy con la coalición nacional de maestros de prepara con la MAPRE del cual somos miembro y también una MAPRE estuvimos ahí entregándole una carta al Ministerio de Educación para que se escuche de una vez y por toda el reclamo justo de los maestros de prepara así mismo Inés que nos veníamos hablando con respecto al tema de educación sí así mismo es que también en otros ámbitos se ha visto eso de que han subido el combustible la canasta básica casi todo pero el sueldo de los empleados aún así sigue igual entonces ellos quieren decir bueno hay un cambio ahora mismo va a ser eso promesas vacías entonces queremos ver cuál sería la solución para eso porque hemos visto muchas quejas sobre eso si el gobierno ha tenido muchas en ese aspecto ha tenido muchas cosas positivas por otras cosas que podemos criticar de manera constructiva y esta es una con respecto como dice Inés con respecto a lo que es el punto del bienestar magisterial y Eduard hoy nos trae esta información ¿esta huelga se debió Eduard solamente al asunto del sueldo o tienen otras luchas otros intereses con respecto a lo que es la labor magisterial en prepara? muy buena pregunta nuestra lucha no es solamente en defensa de los maestros de prepara y que conste que nuestra lucha es en defensa del magisterio sin importar color partidario quiero decir que la lucha también va en beneficio de los estudiantes estamos dentro de la misiva que entregamos hoy al ministerio de educación está el reclamo de las computadoras que se le prometió a los estudiantes de prepara que se termine de cumplir está el asunto del almuerzo que también había sido propuesta por parte del ministerio para los estudiantes de prepara sábado y domingo porque lo de la noche claro está no se le puede entregar almuerzo y también está estamos hablando de la seguridad y estamos hablando también de de que hay una parte de orientación y psicología en lo que es la comunidad educativa de prepara porque muchos de esos estudiantes tienen necesidad de afectiva correcto de orientación y también como la escuela normal entonces esa es nuestra lucha y es bueno también que el país sepa que un maestro de prepara debe de trabajar la misma cantidad de registro así mismo igual que uno de tan detenida y gana menos entonces el objetivo es que nos pongamos de acuerdo porque desde la gestión pasada de Roberto Furcár se nos ha estado prometiendo prometiendo así es y esperamos que con el nuevo ministro lleguemos a buenos acuerdos perfecto otro punto interesante es lo que pudimos observar con respecto a los reclamos que se estuvieron haciendo para prepara es con respecto también a la mejoría de la calidad educativa porque cuando tenemos maestros con mejores condiciones de vida tenemos mejor calidad dentro de lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje no es lo mismo de tener un docente preocupado por sus situaciones familiares con un docente centrado en aulas desde prepara se está logrando formar un alumno con otras condiciones que son personas mayormente que elaboran cuál es el programa con respecto a los programas que ustedes tienen personas que luchan como ustedes que son dirigentes magisteriales para que estos docentes puedan seguir formando con mejores condiciones de vida a esos alumnos en esa parte que tú haces énfasis otra de las cosas que hemos estado pidiendo es que se actualicen los módulos es decir los libros de prepara que desde hace mucho tiempo se usan los mismos se están usando lo mismo sabemos que en matemática dos a dos son cuatro nunca va a cambiar pero hay otras asignaturas ciencias sociales naturales que hay muchas cosas nuevas en los nuevos tiempos en el área de la informática también y hay muchos de esos temas de las diferentes asignaturas que están en los módulos en los libros para que la gente no entienda más claro ellas son temas viejos desde el 2003 2004 2005 eso no han sido actualizados todavía ese es uno del asunto para que haya mayor calidad en la parte que tú estabas diciendo que debemos de actualizar los libros que preparan y el actual ministro lo hemos escuchado en varias ocasiones donde él habla de que si hay maestros motivados con mejores condiciones de vida va a haber mayor calidad educativa es bueno que la gente que nos está viendo a través de este prestigioso programa no confunda el 10% que se le aumentó a los maestros en general los otros días con relación a los de prepara nosotros los de prepara desde el 2013 no tenemos un aumento salarial o sea que a los maestros de prepara no se le ha puesto la mano desde el 2013 porque yo sé que ya aumentos del 10% han habido algunos 3 o 4 desde el 2013 para acá o sea que los de prepara no han sido tocado en esos temas desde el 2001 que fue creado el programa prepara en el gobierno del presidente Hipólito Mojía es decir el programa prepara va a tener unos 21 años ok y solamente ha tenido un solo aumento salarial eso da ganas de llorar un solo aumento salarial que fue en el 2013 de un 100% entonces creemos que es justo y las mismas autoridades muchísimos funcionarios de este gobierno como tú decías ahorita Guido Gómez Mazara Ramón Alburqueque y muchísimos otros reconocen que la canata familiar está por la nube para nosotros los maestros de prepara estar percibiendo un sueldo cebolla como se dice popularmente no y da mucha pena para la cantidad el precio que usted dijo también estar trabajando equa cantidad hora por ese precio imagínate como debe de ser así es porque aunque nosotros vamos dos veces a la semana algunos maestros están los sábados otros los domingos otros estamos los dos días otros están en la noche pero cuando estamos trabajando es casi la misma cantidad de los registros correcto según también tengo información no quiero con esto que se vea mal ni quiero devaluar el trabajo que hacen los conserjes a personas del área de limpieza ¿verdad? así es porque para mí el área de limpieza es lo más importante usted entra a un centro educativo o a cualquier lugar cualquier institución una casa un parque donde sea usted va a un lugar lo primero que usted admira es la limpieza del lugar con esto no quiero devaluar la labor que hacen estas personas pero según tengo entendido un docente de prepara gana menos que un conserje o que una persona del área de limpieza así es real esta situación esa es la realidad en los grupos de redes sociales que tenemos hay estudiantes que cuando le decimos la realidad de nosotros no lo creen estamos ganando mucho de los maestros de prepara menos como tú dices que lo que gana una persona en el área de limpieza que no es por denigrar no claro que no nada de eso esa es la realidad entonces estamos hablando de profesionales el ministerio le exige a los maestros de prepara hoy en día que sean licenciados en la diferente área donde van a dar el pan de la enseñanza y sin embargo estamos desde el 2013 con el mismo salario es decir creo que es injusto entonces nosotros esperamos que el nuevo ministro Ángel Hernández el cual también dirige una universidad con un sistema andragógico parecido al de prepara ponga el asunto en el tapete ya que las negociaciones la lucha la habíamos iniciado con Roberto Furcari salió del ministerio y nos dejó a nosotros en el aire como se dice popularmente en el pueblo así es yo venía hablando con mi amigo Carlos Guzmán que es mexicano que había confundido el nombre de Carlos Ortiz con mi amigo Carlos Guzmán y muchas personas tal vez entendían que era Carlos Guzmán el alcalde allá del municipio pero estuvimos hablando ese mismo tema Carlos y yo con respecto a la preparación y la formación de la educación mexicana y la educación de aquí de nuestro país en la República Dominicana la educación todavía tenemos que dar muchos cambios obviamente muchos de estos cambios deben de producirse primero a nivel cultural con respecto a lo que es la forma de educación y la formación Inés que es una persona joven que también me ha referido a esos mismos temas en otras actividades hemos llegado a la conclusión de que nosotros como ciudadanos debemos de tratar de sumarnos a las campañas propuestas y quejas y sugerencias que presenten los docentes a nivel nacional entonces obviamente la transformación en una sociedad se inicia a través de los procesos educativos está usted como docente Eduardo de la Cruz está cambiando la educación actualmente o está retrocediendo o se mantiene al mismo nivel que ha estado en los últimos 10 años no podemos decir que hemos retrocedido no estamos 100% como queremos pero si hemos mejorado tanto en este gobierno como en el gobierno anterior se han dado pasos con la revolución educativa hemos avanzado y en el caso de Prepara yo mismo estoy sorprendido que en este mes una señora de 70 años se graduó en la cual sirve de motivación para toda su familia sus nietos de que sigan estudiando tenemos en la diferente área de la economía del país de la producción económica de nuestro país tenemos jóvenes trabajando en muchísimas instituciones empresas públicas y privadas que han salido de este subsistema de enseñanza el programa Prepara como popularmente lo conocemos es decir hemos estado aportando nuestro granito de arena a la sociedad tenemos ingenieros abogados doctores estudiantes muchachos estudiando medicina que han salido de Prepara en las diferentes universidades es decir mucha gente no se esperaba esto pero esa es la realidad es decir hemos avanzado Inés voy a aprovechar a Inés aunque el que está metido al medio en nuestra sección es Eduard de la Cruz pero voy a aprovechar a Inés también la vamos a meter al medio aquí en la sección y la misma pregunta se la vamos a hacer también a nuestro compañero Eduard primero con Inés usted cree que se está invirtiendo el 4% de la educación bueno lamentablemente siento que no y debería ya que la educación es lo más primordial aquí en el país y siento que el gobierno debería de enfocarse más en la educación y en los maestros ok Edu ahora como docente porque habló una ciudadana ¿verdad? vamos a hablar con Edu el que docente a ver que nos dice desde adentro nosotros estamos en el área de educación empapado en el diario vivir de lo que son las tan descendidas y todo de prepara y todo lo concerniente a educación el 4% en sus primeros momentos se invirtió mucho en obra de infraestructura tenemos muchas aulas nuevas muchas escuelas exacto y todavía no son suficientes este mismo año que va a iniciar pronto hay muchos niños muchos padres de familia tocando puertas de las escuelas que están llenas también ustedes vieron con el 4% el asunto de las tablets del acto que se le entregaron a los profesores para nadie es un secreto que muchos de los maestros no teníamos la destreza tecnológica que tenemos hoy eso es una realidad y por eso es que digo que no todo se ha perdido hemos dado avance hoy en día muchos de los maestros estamos conectados que con el whatsapp que con youtube que con google meet que con google classroom es decir no hemos actualizado y debemos de subirnos en el barco porque muchos de estos estudiantes nos llevan millas a nosotros si yo entiendo que el gobierno y más en el proceso de la pandemia con respecto a los procesos de formación virtual que se tuvieron que manejar de manera inmediata por la situación epidemiológica que estaba azotando el mundo hizo un buen trabajo en ese proceso de la pandemia luego de ahí estoy igual con respecto a la población de que ya entonces no se ve ese gran trabajo que el ministerio está haciendo en las áreas educativas aunque sabemos que Fulcal tiene sus puntos positivos y también sus puntos negativos igual que todo el que pasa por las áreas de educación señores terminando el programa vamos a permitir que Eduardo de la Cruz dé algunas palabras para la población con respecto al magisterio nacional que también es un líder político también comunitario Eduardo algunas palabras que tenga para el magisterio nacional decirle a todos los profesores de la República Dominicana que apoyen la lucha no solamente la de prepara sino la lucha magisterial en sentido general porque somos una clase y debemos permanecer unidos y decirle a la población que se ponga también en los zapatos de los maestros de prepara que es la realidad que estamos viviendo en carne propia desde el 2013 los maestros de prepara no tienen un aumento salarial es bueno que el país entero lo sepa así mismo señores gracias a ustedes por abrirnos las puertas acá así mismo estamos a las órdenes cualquier visita que nos tengan las puertas abiertas para cualquier información en nuestro programa es tiempo y agradecer a todos y cada uno de nuestros espectadores las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Natural FM Angeli que se da las excusas que por situaciones de salud ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros bendiciones nuestro señor Jesucristo y seguimos informándole a través de este tiempo muchas gracias gracias y ahora no lejos de Juan que se me hagan la gente que se me hagan la gente a un kinés a un kinés a un kinés que te hay que fusilarte tú estás tú ves